¿Qué es la válvula mitral? Hoy haremos una reparación de una válvula mitral. Es un paciente que tiene una insuficiencia mitral, que es lo que llamamos cuando la válvula mitral no cierra bien y deja escapar sangre hacia atrás, hacia la aurícula izquierda y hacia el pulmón, causando ahogo y disfunción cardíaca. El beneficio de esta cirugía es que conservamos la válvula del paciente, restablecemos su función y evitamos tener que sustituir la válvula con una prótesis, con todas las complicaciones que ello conlleva y además sin necesidad de ningún tipo de medicación posterior para el paciente. Para esta intervención usaremos un sistema de cirugía robótica, el sistema DaVinci, que nos permite hacer la intervención de una forma mucho menos agresiva, ya que no tenemos que abrir el pecho del paciente, no tenemos que dividir ningún hueso, como hacemos normalmente en cirugía cardíaca, que la mayoría de las intervenciones se realizan a través del esternón. Este sistema nos permite tener el máximo de movilidad y destreza dentro del tórax del paciente, con la mínima invasión a nivel del acceso. Este es el único hospital en España que actualmente realiza este tipo de cirugías con el robot para hacer procedimientos cardíacos y es el primero en España que lo utiliza para reparar la válvula mitral. El desarrollo de este tipo de sistemas robóticos en cirugía cardíaca nos permite actualmente hacer intervenciones sobre la válvula mitral, sobre la válvula tricúspide, así como también sobre algunas cardiopatías congénitas, que son defectos de nacimiento en las estructuras cardíacas. Y esto abre un futuro muy interesante para la cirugía cardíaca, en el sentido de que nos permitirá hacer probablemente cada vez más cosas, causándole menos agresión al paciente y facilitando la recuperación más rápida del paciente después de la operación. Gracias.